bienvenidos una vez más a mi canal vamos a ver cómo transferir de porque de banco pokemon o porque banco a pokemon home vale vamos a hacerlo sencillito desde aquí la aplicación de porque banco vamos a cargar el juego en este caso tengo alfa zafiro vamos a esperar a que se conecte y listo de entrada tenemos una prueba gratuita de 30 días vale nos vamos tenemos que actualizar primero también la aplicación en caso de que no la tengas actualizada lo tengas abonada la consola tienes que actualizar desde la tienda la aplicación ya que lo tenemos actualizado ahora sí nos va a aparecer este nuevo que es transferir a pokemon home o trasladar a pokemon home vale vamos a ponerlo así se puede alcanzar a ver bien vamos a leer esto tu pokemon está a punto de trasladarse a pokemon home ten en cuenta que los pokemon trasladados no podrán enviarse de vuelta al banco de pokemon para obtener información detallada consulta el sitio web oficial de pokemon home tenemos que poner continuar y aquí nos aparece las cajas que tenemos en el pokemon vale yo las puedo seleccionar con a vamos a seleccionar este estos son mis pokemon que tengo de la caja 72 que la que estoy seleccionando y la caja 73 que son estos pokemon vale vamos a la prueba con esos dos nada más y vamos a poner y para confirmar de que es esa selección de esas dos cajas le ponemos que sí y ahora tenemos que introducir un código un código para poder transferirlo así que vamos a la consola y le vamos a poner en traslador iniciar traslado igual atención no podrás utilizar pokemon home hasta que se haya completado el traslado quieres comentar los comenzados preparativos para traslados y aquí acceder a la opción de trasladar pokemon home en el banco pokemon selecciona una caja y continúa hasta en la pantalla donde puedes introducir el código trasladador todo listo ya aquí nos va a dejar meter un código tenemos casi tres minutos para ingresar este código así que vamos a seleccionar así vamos a ingresar nueve cuatro e la u donde están u b tres t la u otra vez donde u e u y aquí nos dice el código introducido es válido dice muy bien empezamos a trasladar pokemon a pokemon home el proceso puede tardar un rato en completarse así que ten paciencia se cierra en automático la aplicación nos deja en la pantalla de títulos del poke banco aquí ya no tenemos nada que hacer así que vamos a cerrarlo y ahora nos vamos a pasar a la switch código introducido con éxito en el banco pokemon home dará comienzo a los preparativos para el traslado no podrás utilizar pokemon home hasta que el traslado haya finalizado vamos a esperar un poco vamos a ver casi es inmediato en los traslados no sé si cuando ya es una transferencia grande de muchas cajas ahí si se tarde mucho y se no